Estuve leyendo sus comentarios y muchos de ustedes les interesaría ver los años 50. Venite conmigo que vamos a viajar juntos. Venite conmigo que vamos a viajar juntos. Veo el pelo, miren el trabajo que hace, que bien. ¿Sos un experto en las pelucas o no? Sí, soy experto porque también me encanta, me encantó mucho. Me recuerdo que cuando era un chiquito, que era el momento del carnival, a casa mi mamá, yo me ponía loco por todo que era la peluca. Yo te digo la verdad, mire que me puse muchas pelucas así o para trabajar o lo que fuese. Y es increíble el trabajo que hace. Mira cómo me escondiste el pelo, parezco que no tengo pelo, miren. ¿Lo ves? Y es re importante este paso porque si este paso no está bien hecho, la peluca no funciona. No funciona. Y es verdad, es difícil hacer entender a veces cuando alguien te pone una peluca. No, me tenés que estirar bien el pelo, me lo tenés que esconder bien. Pero es increíble cómo me lo hizo. También es complicado como gente como vos que tiene mucho pelo. Claro. Esconderlo. Claro. No importaba mucho cómo la mujer era, o como si era flaca, alta, o más rellenita, o como que se importaba mucho más lo que, como, como lucían. Qué cosas extravagantes se ponían, quién marcaba más como la época. La imagen fue muy importante, pero la gente tenía muchas posibilidades por seguir el centro de la estrella americana, porque tenía muchas cosas por copiarla. La chica empezó también a hacer como el gimnasio. Claro. Ah, mirá vos. Tiene muchas fotos de Marilyn como que fa la gimnasia. Sí, gimnasia. Y de todas las mujeres que eran como famosas en ese momento, ¿quién era como la más querida? Marilyn Monroe, Liz Taylor, Laura Tyler. Pero si tuvieras que elegir una. Marilyn Monroe. Ah, claro. Yo creo que ella fue una actriz espectacular. Pero la gente la consideró solamente como icona de bellista. En los años 50 empezaba a haber más tecnología. Sí. Marca una gran diferencia entre los años 40 y los 50. Que empezó a haber como más tecnología, más cosas para usar en la casa, para la cocina. Ladera, televisiones, frulladores. Todo. Todo lo que era tecnología. Fue un boom económico. Fue un año, fue una época interesante también, ¿no? Usaba mucho make-up. Usaba mucho maquillaje. Que era maquillaje que se vendía puerta a puerta. Se pasaba como reuniones a casa, puerta a puerta. Mirá vos cómo me cambiaste la nariz. Empezó también el año de la quirugía plástica. Miren cómo me cambiaste la nariz. Me cambiaste la nariz, me la hiciste más puntiaguda. Sí, puntiaguda y chiquita. ¿Qué me estás poniendo eso? Esto es un pegamento. Todas las estrellas también. No, ¿se lo ponían así? Sí, se pone por tapar. Ahora te lo mostro. Me las va a hacer desaparecer, porque dice que en los años 50 no se usaban este tipo de secas, ¿no? ¿Se sacaban las costillas? Se dice que algo se cortó la costilla. ¡No! Pero sí, por tener la... ¿Por qué era la moda? Se sacaban las costillas. They took off the ribs. No toda la gente, solamente gente loca. Me hace como un tic, ¿no? Un botox. Sí, sí, claro. En todas las caras. Sí, claro. Tiene gente que usa la peluca solamente por estos motivos. Mira, me rego uno. Tic, ya está, me rejuvené hace unos años. O se usan en la película cuando se fa una... Rejuvena ni me. Un rejuven... Un rejuven... 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 Rejuvenamiento, no. No, pero no sé. yo no sé ustedes pero este es mi look favorito me encantan los 50 me voy a quedar un rato más cuando si ustedes comenten me y díganme cuál es tu look favorito